Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, emite un importante mensaje a la nación. Pueblo salvadoreño, muy buenas noches. Este día queremos llegar a la intimidad de sus casas o a sus celulares, a sus tablets, en esta cadena nacional para hablar un poco sobre la ley Bitcoin y cómo va a beneficiar a los salvadoreños. Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su campaña sucia y tratando de confundir a los salvadoreños, haciéndoles creer que ellos van a ser afectados por una ley que no tiene otro objetivo que beneficiarlos. Quiero hablar un poco sobre esta ley y cómo va a funcionar. Ha habido mucha incertidumbre, mucha confusión, algunas dudas que son normales cuando se quiera aplicar algo nuevo e innovador para el país. Pero hablemos un poco de cómo va a funcionar, cuáles son los beneficios y por qué no va a afectar a nadie. Ningún salvadoreño va a salir afectado por esta ley, todo lo contrario. Habrán muchos beneficiados y esperamos que sea una de las tantas cosas que nos ayuden a sacar adelante a nuestro país. Bien, la ley Bitcoin. Como todos ustedes saben, esta es una moneda digital, es decir, no es una moneda como normalmente las conocemos en el efectivo. No hay billetes, no hay monedas de metal, sino que funciona en el mundo digital. Y lo que se intenta con la ley Bitcoin es conectar nuestro país con el resto del mundo, atraer divisas e inversiones y turismo, y dinamizar nuestra economía. La ley va a entrar en vigencia el 7 de septiembre. El Bitcoin será una moneda de curso legal. A diferencia de lo que muchos han dicho, el dólar también seguirá siendo una moneda de curso legal. Yo entiendo las preocupaciones con el tema y es porque nos engañaron ya una vez cuando nos prometieron en la ley de integración monetaria que habría un bimonetarismo. Y se nos dijo que el dólar iba a funcionar a la par del colón. Y la verdad, lo que vimos fue que nos quitaron nuestros colones, cambiaron nuestras cuentas en los bancos de colones a dólares, y al final sacaron los colones de circulación y el bimonetarismo prometido fue una farsa. Ahora, los mismos que hicieron eso, como el león juzga por su condición, piensan que nosotros haremos lo mismo. Y que el que estemos diciendo que el dólar circulará a la par del Bitcoin es una mentira, como la que hicieron ellos en el año 2001, y que en realidad al final solo circulará el Bitcoin y sacaremos los dólares de circulación. Eso es una falsedad y además es un absurdo, ya que el dólar va a seguir siendo una moneda de curso legal, está expresamente en la ley, y el hecho que ellos hayan violado su propia ley de integración monetaria no quiere decir que nosotros haremos lo mismo. Todo lo contrario. Quiere decir que ellos, que ahora están criticando la ley, no tienen moral para criticar cuando le mintieron al pueblo salvadoreño, y nosotros, que no le hemos mentido al pueblo salvadoreño, vamos a probar que nosotros sí vamos a cumplir la ley y sí vamos a cumplir lo que prometemos. Así que el dólar seguirá siendo una moneda de curso legal totalmente normal como lo es ahora. El uso del Bitcoin será opcional. Hay gente que dice, no, no será opcional por el artículo 7. Bien, ya vamos a hablar de cómo funciona la ley, pero sí queremos dejar claro que el uso del Bitcoin será opcional. Es decir, nadie va a recibir Bitcoin si no lo desea, por ningún tipo de pago. Será totalmente opcional. ¿Cómo va a ser opcional? Eso es lo que vamos a explicar un poquito en esta cadena. Los salarios y las pensiones seguirán depositándose en dólares. Ha habido un poco de campaña sucia en el tema de que se van a pagar los salarios o que se van a pagar las pensiones en Bitcoin. Esto no es así. Tanto los salarios como las pensiones seguirán siendo pagadas en dólares. Las cuentas bancarias en dólares no se convertirán a Bitcoin. ¿Cómo si nos hicieron con la dolarización cuando nuestras cuentas bancarias en colones se convirtieron en dólares? En este caso no será así. Las cuentas en dólares seguirán siendo en dólares, sean cuentas de ahorro, plazo fijo, etcétera, chequeras, etcétera. Van a seguir manteniéndose en dólares. Ninguna cuenta se va a convertir a Bitcoin. Y esto es parte de lo que vamos a explicar después cómo funciona, pero esto es lo que hablábamos de que es opcional. Si alguien recibe un pago en Bitcoin, puede escoger recibirlo automáticamente en dólares. Por lo tanto, es totalmente opcional. Nadie tiene que recibir Bitcoin si no lo quiere. ¿Cómo funcionará el Bitcoin en El Salvador? Pues bien, empecemos por la ley. La ley que fue aprobada, la ley Bitcoin. A diferencia de las otras leyes, es una ley muy escueta, de dos páginas, con apenas 16 artículos. Esta es una ley sencilla, que no tiene nada escondido, no son mil artículos, fácil de entender. Es una ley de 16 artículos. ¿Cuáles son esos artículos? Bien, veamos el primero. Artículo 1. La presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la ley de integración monetaria. Como dijimos anteriormente, los dólares van a seguir circulando, ya que esta ley no anula la ley de integración monetaria. Artículo 2. El tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América, en adelante lo llamaremos dólar, ser establecido libremente por el mercado. Es decir, no ser establecido por el gobierno, sino que establecido libremente por el mercado. Artículo 3. Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. No hay obligación de expresar ningún precio en Bitcoin, pero podrá haber un comercio o algún negocio que libremente decide expresarlo en Bitcoin. Si él lo hace, puede hacerlo. Lo dice el artículo 3, pero no es obligación que lo haga nadie. Artículo 4. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Es decir, el Estado aceptará Bitcoin para pagar impuestos. Si usted quiere pagar el impuesto de la renta, el IBE, etc., puede pagarlo en Bitcoin. ¿Está obligado a pagarlo en Bitcoin? Por supuesto que no, lo puede seguir pagando en dólares, pero podrá pagarlos en Bitcoin. Esta es una opción para el pueblo salvadoreño. Esto no afecta a nadie, todo lo contrario. Es una opción más que tiene la población. Si no la quieren utilizar, no tienen que utilizarla. Pero si la quiere utilizar, aquí la tienen. Artículo 5. Los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Este es un artículo que se puso porque hay otros países donde se trata el Bitcoin como un activo, como el oro o como la plata, y por lo tanto está sujeto a ganancias de capital. Al ser una moneda, pues no tiene ganancias de capital en caso que su precio mejore. Simplemente mejoró en relación a otra moneda y, por lo tanto, no hay un impuesto de ganancia de capital, igual que como funciona con los dólares, o con los euros, o con los yenes, o con los yuanes, o con cualquier otra moneda. Artículo 6. Para fines contables, se utilizará el dólar como moneda de referencia. Esto ha sido una pregunta que ha preocupado a la banca, a algunas empresas, que dicen, bueno, pero ¿y cómo puedo poner el Bitcoin en mi contabilidad? Si hay fluctuaciones, el valor respecto al dólar varía, etcétera. No, para fines contables, se seguirá utilizando el dólar como moneda de referencia. Es decir, no se utilizará el Bitcoin para fines contables. Artículo 7, el que la oposición ha utilizado como, ha vendido como que vamos a obligar a la gente a recibir Bitcoins. Dice, artículo 7, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando sí le sea ofrecido por quien adquiere un producto o servicio. Al sacarlo de contexto y poner únicamente el artículo 7, pues sí, parecería que todos están obligados a aceptar el Bitcoin como forma de pago y, por lo tanto, recibir el Bitcoin. Pero no es así. Los agentes económicos, es decir, los comercios, están obligados a aceptar Bitcoin, pero no a recibirlo. ¿Cómo es eso de aceptarlo y no recibirlo? Ya lo vamos a explicar. Pero lo que sí es importante es que el artículo 7 no puede sacarse de contexto de la ley de 16 artículos y, sobre todo, no puede sacarse de contexto del artículo 8 y del artículo 12. Como dice el artículo 8. Sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso que lo desee. Es decir, voy a hacer una pausa aquí. Si usted, alguien le paga con Bitcoins, usted puede apretar un botón, ya vamos a explicar cómo funciona e inmediatamente recibirá dólares. Entonces, es totalmente opcional, porque si bien el que paga puede pagar en Bitcoins, uno puede recibir dólares. Esto es más o menos para los que tienen negocios y tienen POS de tarjeta de crédito. Saben, por ejemplo, si tiene un restaurante y viene un turista y paga con su tarjeta de crédito, él pasa la tarjeta de crédito y él cobra el monto en dólares. Pero si el turista es de Europa, al turista le cobran en euros. En otras palabras, él está aceptando los euros, pero no recibe los euros. Acepta los euros, pero recibe dólares. De hecho, ni siquiera tiene que sacar el cálculo de cuántos euros le va a cobrar al turista. Ese es el problema del turista. Él va a recibir dólares. Y si la cuenta son 12 dólares, él va a recibir 12 dólares. A diferencia de que lo que le puedan cobrar al turista sea en euros. Por ende, él acepta euros, pero recibe dólares. De la misma manera funciona esto. El turista puede pagar en Bitcoin, pero el comercio recibirá dólares si así lo desea. Como dice aquí, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso de que lo desee. Además, dice, el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Esto es importante porque mucha gente puede decir, bueno, pero yo no tengo el software, o yo no sé cómo funciona, o no lo entiendo bien. O una empresa puede decir, tengo que capacitar a mi personal. No hay problema. El Estado va a promover la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Y eso se va a relacionar con el artículo 12. Cuando lleguemos a él, van a ver por qué no se podía tomar el artículo 7, sacarlo de contexto, como maliciosamente han hecho algunos grupos de la oposición, para confundir a la población, cuando el artículo 8 y el artículo 12 dejan claro cómo funciona el artículo 7. Artículo 9. Las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de Bitcoin a dólar provistas por el Estado serán especificadas en el reglamento que al efecto se emita. Esto quiere decir que las reglas de la ley se emiten como siempre se hacen en el reglamento respectivo y esto es lo que vamos a ver cómo va a funcionar. El artículo 10. El órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria a efectos de aplicación de la presente ley. En otras palabras, el gobierno se va a encargar que esto funcione. Disposiciones finales y transitorias. Artículo 11. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente dentro del periodo mencionado en el artículo 16 de la presente ley. Luego, el artículo 12, lo que hablábamos hace un rato, que el artículo 7 no se puede sacar de contexto del artículo 8 y del artículo 12, ni mucho menos de la ley en conjunto, con sus 16 artículos. Artículo 12. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Y luego, repite un poco lo que decía en el artículo 8, solo para dejarlo más claro todavía. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. En otras palabras, si alguien por algún motivo no tiene celular, no hay señal de internet, no sabe cómo funciona, no puede bajar el app, no ha capacitado a su personal, no está listo, quede excluido en el artículo 12. Pero el Estado va a promover la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a los beneficios de las transacciones en Bitcoin y por lo tanto el Estado va a mejorar la señal de internet, el Estado va a promover la accesibilidad a los aparatos, al app, etc. para que la gente pueda gozar de los beneficios y no excluir a la población más vulnerable de los beneficios que trae la ley. Ahora, de nuevo, es opcional para recibir o no recibir Bitcoins. No es que las personas más vulnerables están obligadas a recibir Bitcoins. No, el Estado va a proveer los servicios necesarios para que esas personas puedan recibirlos si así lo desean. Y como hemos visto en el SONTE, vendedores de minuta, tiendas pequeñas, etc., se han beneficiado de recibir Bitcoins. Claro, en el sistema que vamos a presentar, si acepta Bitcoin pero no quiere recibir Bitcoin, sino que quiere recibir dólares, va a recibir dólares. ¿Cuánto es la cantidad exacta del producto o servicio que está vendiendo? Entonces, no tendría por qué afectarlo. Todo lo contrario, está ganando un cliente. Artículo 13. Todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Pero, de nuevo, como explicamos anteriormente, una cosa es aceptar Bitcoin y otra cosa es recibir Bitcoin. Más o menos como el ejemplo que expliqué sobre un turista que paga en euros con su tarjeta, pero se reciben dólares. De la misma manera funcionará el Bitcoin. Pueden pagar en Bitcoin, pero si el que lo recibe quiere dólares, recibirá dólares, sin ningún problema. Ah, pero es que en el 2001 nos mintieron con la ley de integración monetaria. Sí, los que mintieron fueron ellos, los que ahora quieren mentir con la ley Bitcoin. Nosotros no hemos mentido con la ley Bitcoin, ni vamos a mentir, y eso se lo vamos a aprobar a la población salvadoreña una vez entre en vigencia. Artículo 14. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará, a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador, la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar de las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8. Artículo 15. La presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que regulan la materia, quedando derogada cualquier disposición que la contraríe, es decir, los artículos que están acá se van a respetar. Y artículo 16. El presente decreto entrará en vigencia en 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, en otras palabras, septiembre 7. Bien. El gobierno ha creado una billetera electrónica a la que llamaremos Wallet. Wallet es billetera en inglés, así se conoce en el mundo, de las billeteras electrónicas. Básicamente es una billetera que funciona en el celular. Para realizar o recibir pagos en dólares o Bitcoin. Quiere decir que la billetera que va a crear el gobierno va a funcionar con dos cuentas. Una cuenta en dólares y una cuenta en Bitcoin. En la misma billetera. Esta Wallet se va a poder descargar en iOS, que es para Apple, y Android, que es para la gran mayoría de celulares en nuestro país. Solo se necesita señal de Internet para usar la Wallet, sin consumir tu saldo. Es decir, el Wallet no consume saldo de Internet, no es necesario tener un plan de Internet, no es necesario tener saldo en el celular. Simplemente, si hay señal de Internet, se puede utilizar la Wallet, ya sea para hacer transacciones, para pagar, para recibir dinero, para recibir remesas, para revisar el estado de cuenta, y no necesita tener saldo. Solo tiene que haber señal de Internet en la zona. Por eso hablábamos de que teníamos que mejorar la conectividad y la cobertura del Internet en El Salvador. Pero ya hay bastante cobertura y lo único que se necesita es que haya señal. No consume saldo, el app no gasta dinero. Simplemente se abre, si hay señal de Internet, va a funcionar para cualquier tipo de transacción o para revisarlo, y no va a consumir absolutamente ni un solo centavo de saldo. El app se baja como se baja el WhatsApp, como se baja Facebook, como se baja Instagram o cualquier otra aplicación, y ya una vez bajado, se tiene que ingresar el DUI y el número de celular para registrarse. Con solo bajarlo y registrarse, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Estos serán los únicos Bitcoins que recibirá la persona que no quiera recibir Bitcoin. ¿Por qué? Porque serán regalados. Al abrir el app, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin. Normalmente, cuando recibe dinero, puede escoger si quiere Bitcoins o no. Pero esos 30 dólares son para promover el uso del Bitcoin y para promover el uso del app, y por lo tanto, la gente, esta es la única ocasión en la que van a recibir Bitcoins, la gente que no quiera recibir Bitcoins. Y es porque el gobierno le va a dar 30 dólares, sin tener que pagar nada, gratuitos, equivalentes en Bitcoin para consumo. Entonces, usted baja el app, ingresa su DUI y su teléfono, se registra y recibe 30 dólares equivalentes en Bitcoin para utilizarlos en donde usted quiera. Por eso es que es importante el artículo 7. Porque si la gente quiere ir a comprar con los 30 dólares que el gobierno le va a dar y tiene que ir a un lugar y no le aceptan los Bitcoins, entonces lo van a dejar fuera de poder utilizar en los supermercados, en las farmacias, etc. de que le acepten sus Bitcoins, que el gobierno le está regalando. Y por lo tanto, necesitamos que los comercios acepten los Bitcoins, aunque no los quieran recibir y los reciban en dólares, que por lo menos los acepten. Para que la población que tenga Bitcoins, ya sea de los que le regaló el gobierno o si acepta Bitcoins de otra manera, pueda utilizarlos para consumir. Entonces el gobierno le depositará el equivalente en Bitcoin a 30 dólares en el momento de hacer el registro. ¿Cuánto es eso en Bitcoin? Depende del mercado en el momento que hizo el registro. Pero va a ser el equivalente a 30 dólares en ese momento. ¿Puede variar estos 30 dólares? Sí, pueden subir, pueden bajar de acuerdo al precio del Bitcoin en el mercado, pero recordemos que estos 30 dólares son regalados. Es decir, el gobierno los pone en el app. Nadie ha pagado nada. Entonces, si sube a 35, pues qué bueno. Y si baja a 25, pues qué mal. Pero no está afectando a nadie porque nadie ha puesto 30 dólares de su dinero, sino que lo está poniendo el gobierno al que registre el app. Los comercios, como mencionaba anteriormente, tendrán la opción de recibir el pago en dólares o en Bitcoin, incluso de los que paguen con los Bitcoins dados por el Estado. En otras palabras, si alguien recibe Bitcoin en su celular, los 30 dólares que dé el Estado, y quiere ir a consumir a una farmacia, la farmacia está obligada a aceptar el pago, pero no está obligada a recibir los Bitcoins, sino que si quiere, la farmacia puede recibir su pago en dólares. Y por lo tanto, la medicina que están comprando, que valía por decir 5 dólares, la farmacia recibirá exactamente 5.00. No va a recibir 4.95, ni va a recibir 4.50, ni tampoco 6 dólares. Van a recibir exactamente la cantidad de dólares que decía el precio que tenían en la viñeta. Entonces, la farmacia no puede molestarse porque es totalmente opcional para ellos, pero tampoco afecta al consumidor porque el consumidor tiene el derecho a que le acepten sus Bitcoins, aunque la farmacia lo termine recibiendo en dólares porque ellos así lo decidieron. Y cuando digo farmacia, es cualquier comercio. Pongo de ejemplo una farmacia. También se podrá depositar dólares o Bitcoin en tu wallet y sacar efectivo en cajeros o puntos afiliados. La wallet funciona por sí sola. Se puede recibir en la wallet y pagar con la wallet. Pero si alguien quiere efectivo, pues puede ir a sacar en efectivo. No hay ningún problema. Aunque es casi innecesario porque la gente con la misma wallet puede pagar ya sea en Bitcoins o en dólares y los comercios pueden recibir ya sea en Bitcoins o en dólares. Es una forma segura de tener el dinero y es una forma también más segura, más rápida de hacer transacciones. Más o menos cómo funciona la tarjeta de débito. Con la diferencia de que la tarjeta de débito solo funciona en dólares, mientras que la wallet funciona en dólares y en Bitcoin. Y la otra diferencia es que las tarjetas de débito le cobran a los comercios una comisión que puede llegar hasta el 5 o 6% de la venta. En el caso de la wallet no hay comisión. La comisión es 0.00. No hay ninguna comisión. Si alguien paga 5 dólares y el comercio decide recibir 5 dólares, en dólares recibirá 5.00. No 4.99, ni 4.95, ni 5.10. Recibirá exactamente los 5 dólares que le están pagando. Ahora, ¿por qué hacer esta ley entonces? Bueno, porque la capitalización del mercado de Bitcoin en el mundo es de más de 600 mil millones de dólares. Y si hacemos esto, inversionistas y turistas que poseen este capital van a venir a El Salvador y por lo tanto van a beneficiar a los salvadoreños y a la economía del país. Un ejemplo, un turista. Los turistas vienen a El Salvador atraídos por el hecho de que El Salvador es el único país del mundo que tiene Bitcoin como moneda de curso legal. A pesar de lo que muchas personas creen, el Bitcoin es una moneda que funciona en todos los países del mundo. Incluso en El Salvador hay más de 50 mil personas que ya están utilizando Bitcoin, aparte del SONTE. Hay mucha gente que utiliza Bitcoin y hace transacciones todos los días con Bitcoin. Pero El Salvador, por ser el primer país que le da curso legal, que convierte el Bitcoin en moneda, esto va a atraer a mucha gente, muchos inversionistas. Ya hemos visto muchos de ellos, turistas que han venido solo para conocer el país que tiene el Bitcoin como moneda y para apoyar al ecosistema de Bitcoin. Entonces, un ejemplo, viene un turista, vamos a decir Steve, y viene un comerciante salvadoreño que vende cocos en la playa que se llama Miguel. Steve trae Bitcoins. Él no trae colones, no trae dólares, él trae Bitcoins. ¿Por qué? Porque él así quiere, es opcional, recordemos eso. Y Miguel, él, digamos que no quiere recibir Bitcoin. Entonces, llega Steve donde Miguel y le dice, Miguel, quiero un coco. Y Miguel le dice, sí, pero yo quiero recibir dólares, no hay problema. Pero Steve quiere pagar en Bitcoin. Entonces, por eso, el artículo 7, sacado de contexto, parecería que estamos obligando a Miguel a recibir Bitcoins. Pero no. No, únicamente le estamos diciendo a Miguel que acepte los Bitcoins de Steve y que nosotros se los vamos a transformar en dólares si él así lo desea. Por eso es que es 100% opcional para Miguel. Pero también es 100% opcional para Steve. Entonces, Miguel le transfiere, perdón, Steve le transfiere a Miguel dos dólares. ¿Por qué dos dólares? Porque dos dólares es lo que vale el coco y él le dice que lo quiere en dólares. Entonces, Steve transfiere Bitcoins, pero al llegar a la aplicación, Miguel selecciona dólares y, por lo tanto, en su wallet se depositarán dos dólares. No 1.95, no 2.10, dos dólares. Exactamente el mismo precio que él estaba pidiendo. ¿Cuál es la afectación para Miguel? Ninguna. Al contrario, tiene la ventaja que acaba de ganar un cliente que es Steve que de otra manera no hubiera llegado donde él. Gracias a esta ley y gracias a esta wallet, Miguel recibe dos dólares que de otra manera no hubiera tenido. Y, pues, le da su coco. Ahora veamos un caso de consumo interno que proviene del mismo caso del turista. Miguel ya tiene sus dos dólares que le pagó Steve. Y, entonces, va donde Cecilia, que tiene una venta de alimentos. Miguel, Cecilia quiere dólares y Miguel tiene dólares. ¿Por qué dólares y no bitcoins? Porque recordemos que Miguel, aunque Steve le pagó en bitcoins, Miguel decidió recibirlo en dólares. Entonces, Miguel tiene dos dólares en su cuenta. Eso es un ejemplo. Pudiera ser más, pudiera ser menos, pero al final él tiene exactamente lo que pidió. Entonces, va, no con bitcoins, sino con dólares, donde Cecilia. Pero como los tiene en el app, en el wallet, y no quiere ir a sacar el efectivo, sino que quiere tener la seguridad del wallet. Y, entonces, con el celular, va donde Cecilia y le dice, Cecilia, quiero comprar unos granos básicos. Dos dólares de granos básicos. Le transfiera a Cecilia a su wallet dos dólares. Cecilia los recibe, obviamente, en dólares. Y Cecilia le vende los granos básicos a Miguel. Ahora Cecilia tiene los dos dólares que Miguel le dio y le compra a Ruth unos útiles escolares, dos cuadernos, por decir algo. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Que los dos dólares que Steve trajo en bitcoin se convirtieron en dólares para Miguel. Luego se convirtieron en dos dólares para Miguel. Se convirtieron en dos dólares para Cecilia. Se convirtieron en dos dólares para Ruth. Y, entonces, de esa manera dinamizamos la economía. Entre más wallets, más circulación del dinero y más dinero en manos de los salvadoreños. Unos bitcoins que trajo Steve se convirtieron en dólares para un montón de gente. Porque uno recibe los dólares y va donde el otro y gasta esos dólares y así sucesivamente. Vienen otros turistas, vienen otros inversionistas con más bitcoins, se convierten a dólares y al final más salvadoreños reciben más dinero. Por eso me extraña cuando hablan, critican la ley. ¿Cómo pueden criticar algo que le va a traer beneficio a la gente, que va a traer más dinero en las manos de salvadoreños, que va a hacer crecer la economía y que no va a afectar a nadie? Porque Miguel quería sus dos dólares en dólares y los recibió en dólares. Fue donde Cecilia y los paga en dólares. Y, de esa misma manera, todos los que lo quieren recibir en dólares reciben exactamente el monto en dólares que pedían por el producto o servicio. Entonces, ¿por qué alguien estaría en contra de eso? No entiendo. Bien, esto es importante. Hay cientos de empresas que ofrecen wallets en el mundo. Muy probablemente Steve no traiga la wallet del gobierno, sino que él va a traer una de tantas wallets que hay en el mundo. Se hacen wallets en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Hay cientos de empresas de wallets en el mundo. El gobierno va a ofrecer una, pero la gente es libre de utilizar la que quiera. No solo los turistas o los inversionistas o la gente que venga de otros países. También los salvadoreños son libres de utilizar otras wallets. Hay cientos ya de opciones de wallets, pero el gobierno está ofreciendo una que es la que garantiza el cumplimiento de todos los artículos que benefician a la población en la ley Bitcoin. Pero la gente es libre de utilizar cualquier wallet que el libre mercado le ofrezca. La wallet del gobierno será compatible con todas las demás wallets del mundo. Por ejemplo, si Steve trae una wallet que se hizo en Estados Unidos, pues no va a haber problema con Miguel. Si Miguel está usando la wallet del gobierno, va a ser totalmente compatible. Y habrá una wallet para personas y una wallet para empresas. Aquí vamos a hablar de la de personas, que es la mayoría de gente con la que estamos llegando. Pero va a haber una versión para las empresas, por si tienen varios bastante personal y van a tener un punto de POS distinto. Pero básicamente funciona igual. Solo que esa está registrada a la persona y la otra está registrada a la empresa. Bien, vamos a ver el caso de las remesas. Una de las razones por la que aprobamos la ley Bitcoin es precisamente para ayudar a la gente que envía remesas. Como ustedes bien saben, las remesas, tanto la gente que las envía como la gente que las recibe, sabe que las remesas pagan comisiones, pagan altos costos para envío y tienen varios problemas. Aquí se quita esos problemas. Digamos, tía Rosita está en Estados Unidos y pues Miguel está aquí en El Salvador. Y entonces su tía quiere enviarle 30 dólares en remesa. Como pueden ver, ella quiere enviar dólares y Miguel quiere recibir dólares. Utilizando la wallet del gobierno, ella puede enviarle los 30 dólares a Miguel. Miguel selecciona, como dijimos al inicio, es totalmente opcional. Miguel, su opción es recibir dólares. Y por lo tanto, él recibe 30 dólares. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, es instantáneo. No es que va a venir mañana o pasado mañana, dentro de tres días o de lunes, después del fin de semana. No, es totalmente instantáneo. No tiene que hacer fila. No tiene que ir a un lugar a hacer una cola para tratar de cobrar el dinero. No, simplemente ya le llegó el dinero. No hay mínimos. Puede ser una remesa, ahí dice 10 dólares, pero puede ser de 5 dólares. Puede ser una remesa de 50 centavos. Puede ser una remesa de 3 dólares, no importa. Puede ser de 1,000, puede ser de 1 dólar, puede ser de 5 centavos. No hay ningún mínimo. Funciona a cualquier hora. No es a las 8 de la mañana cuando abren la casa de remesas. No, se la puede enviar a la 1 de la mañana, a cualquier hora, a cualquier día, a cualquier hora. 24-7. No hay intermediarios. Por lo tanto, no tiene que pagar nada. Como ustedes pueden ver acá, todos estos beneficios que tiene la wallet para hacer remesas, una remesa instantánea, una remesa sin hacer filas, una remesa sin mínimos, una remesa a cualquier hora, 24-7, una remesa sin intermediarios, le da la capacidad de que pueda enviarle, digamos un ejemplo, si el que envía la remesa quiere enviarle una remesa de 20 dólares y se la envía a la 1 de la mañana, esa persona puede recibir a la 1 de la mañana los 20 dólares, en dólares. Y si esa persona quiere consumir esos 20 dólares, pues si hay un establecimiento abierto, digamos una gasolinera o una farmacia que está abierta a las 24 horas, a esa misma hora, a la 1 de la mañana, puede consumir con esos 20 dólares. A diferencia de ahora, en donde la persona que envía la remesa tiene que ir a depositar la remesa, luego tiene que hacerse la transferencia a El Salvador, tiene que pagar las grandes cantidades para que se haga la remesa, luego la persona tiene que ir a hacer fila, tiene que pasar, cobrar la remesa en horas hábiles cuando está abierta la sucursal y luego puede ir a consumir este dinero. En este caso no, es instantáneo y es de un solo. Lo recibe, no importa el monto, puede ser una remesa de un dólar e inmediatamente ese dólar lo puede ir a consumir. No necesita esperar a lunes o a que abren la sucursal, es totalmente instantáneo, 24-7, no hay mínimos y no hay que hacer filas y no hay intermediarios. Por eso esto hace muy beneficiosa la wallet para todos los que reciben y que envían remesas que, como ustedes saben, estamos hablando de millones de salvadoreños. Millones de salvadoreños que van a ser beneficiados con la ley Bitcoin. Por eso es que, de nuevo, no entiendo por qué pueden atacar una ley que solo va a beneficiar a las personas, en este caso de las remesas, va a beneficiar a quienes envían las remesas y va a beneficiar a quienes reciben las remesas que, como dije hace un rato, son millones de personas las que van a ser beneficiadas, no solo con no pagar esas tarifas y esas comisiones, sino que van a ser beneficiadas porque las van a recibir inmediatamente, no hay mínimos. Actualmente no se puede enviar una remesa de 5 dólares porque los gastos son demasiado grandes y nadie va a ir a hacer la cola, va a ir a cobrar, no vale la pena hacer la remesa de 5 dólares. Pero con este sistema se puede hacer fácilmente una remesa de 5 dólares sin ningún problema y se puede utilizar los 5 dólares inmediatamente y no va a recibir 4.50, va a recibir 5 dólares. Y no lo va a recibir en Bitcoin, lo va a recibir en dólares, a menos que se lo envíen en Bitcoin y usted quiera recibirlos en Bitcoin. Pero incluso si se lo envían en Bitcoin y usted lo quiera recibir en dólares, no hay ningún problema, apriete el botón de recibir dólares y lo recibirá en dólares y lo puede consumir inmediatamente. ¿Cómo funcionará la wallet del gobierno de El Salvador? Bien, la wallet se llama Chivo. Y es como la están viendo en la pantalla. Se registran, como dije hace un rato, con el número de teléfono y el Dewey. Tiene reconocimiento facial o una verificación por call center para crear su cuenta. Esto es únicamente en el momento de crear la cuenta, no para accederla. Cuando quieran acceder a la cuenta, únicamente se puede hacer ya sea por reconocimiento facial o con un PIN. ¿Por qué para crear la cuenta se hace con reconocimiento facial o por verificación por medio de un call center? Esto es para darle seguridad a la población y que no hayan estafas o que de repente otra gente no utilice el Dewey de otra persona, sino que va a haber un call center que va a verificar que efectivamente la persona que está registrando su Dewey sea la persona dueña de ese Dewey, por lo tanto dueña de esa aplicación y por lo tanto dueña de los 30 dólares en Bitcoin que va a dar el gobierno por registrarse. Y eso le va a dar la seguridad de la billetera o la wallet que va a tener en su celular. Porque si pierde el celular o le roban el celular o lo dejan en algún lugar, pues así como su cuenta de Facebook, así como su cuenta de Instagram, usted fácilmente agarra otro teléfono y con su clave, cambia la clave e inmediatamente tiene control de su billetera o de su dinero. Por lo tanto, es mucho más seguro que el dinero en efectivo y es mucho más seguro que una tarjeta de débito. Aquí está la pantalla, como se va a ver en el celular. Pone su número de teléfono para que la aplicación le envíe un código de verificación para acceder a su cuenta, se lo va a enviar por mensajito. Usted escribe el código en el celular. Ahí se pone el código de verificación que le envió por medio de un mensajito. Y de esa manera le va a pedir que verifique su identidad tomándole una fotografía a su DUI. Luego de tomar la fotografía al DUI, le va a pedir que coloque su cara en la cámara, en ese círculo, para poder hacer un reconocimiento facial. Si no lo tiene, como dijimos hace un rato, si el teléfono no tiene esta tecnología, pues simplemente el call center lo va a llamar por teléfono para verificar, hacerle un par de preguntas y verificar que sea el dueño de su DUI. Para utilizarla, pues simplemente se puede bloquear con el reconocimiento facial o ingresando el PIN. El PIN es la clave que usted va a tener, que le va a dar seguridad de que si alguien le roba el celular o lo pierde o lo deja tirado en algún lugar, no pueden acceder a su dinero porque necesitan el PIN. Y si alguien por algún motivo tiene su PIN, pues simplemente lo puede cambiar. Por eso digo que es mucho más seguro que el dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo, pues si lo pierde o lo roban o lo dejan en algún lugar, lo pierde. En este caso, tiene varias capas de seguridad que le permiten no perder su dinero, como si lo perdería en una billetera física o andando los billetes en la bolsa. Está la pantalla que desbloquearía la wallet con el reconocimiento facial o ingresando el PIN, una o la otra. Hace un rato hablamos de que al registrarse se recibirá un bono de 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Esto, como lo dije al principio, son los únicos Bitcoins que va a recibir alguien que no quiere recibir Bitcoin. Obviamente, el que quiera seguir recibiendo Bitcoin, pues puede hacer transacciones en Bitcoin. Pero el que dice, no, yo quiero hacer todo en dólares, los únicos Bitcoins que va a recibir es este bono que va a dar el gobierno de 30 dólares equivalentes en Bitcoin. ¿Por qué el gobierno va a dar este bono? Por dos razones. Una, para promover la utilización del Bitcoin en la economía. Y segundo, para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación y bajarla y de esa manera arranca el sistema. Y de esa manera también usted puede ir a un almacén, puede ir a una tienda, puede ir a un comercio y todos van a tener el Bitcoin, el que vende cocos, el que vende minutos, el que vende paletas, porque todos van a tener el mismo incentivo de haber bajado la aplicación por este bono y, por lo tanto, para consumir su dinero, va a encontrar que la mayoría de la gente lo tiene. Por supuesto, como hablamos del artículo 12, es claro de que si alguien no tiene la tecnología o no sabe cómo usarlo, no tiene que hacerlo. Pero el bono va a servir para que haya un incentivo para tener la aplicación y, por lo tanto, si usted quiere y va a donde le cortan el pelo y quiere pagar el corte de pelo con la aplicación, pues ahí lo puede hacer. Si usted quiere ir a la tienda y comprar algo en la tienda, un cartón de huevos o unas libras de arroz o unas libras de frijoles o pan, usted puede pagar y lo más probable es que la persona de la tienda va a tener la aplicación porque tuvo el mismo incentivo que usted en que el gobierno le iba a dar un bono de 30 dólares al inscribirse. Y de esa manera garantizamos de que más gente tenga la aplicación y, como explicamos al principio, entre más wallets hay en el país, más se va multiplicando el dinero. ¿Por qué? Si el turista gasta 2 dólares en Bitcoin, lo recibe el comerciante, ese comerciante va y compra y luego esa persona va y compra y de esa manera se va multiplicando el dinero. Por lo tanto, al gobierno le interesa que hayan más wallets y por eso va a dar 30 dólares para que este dinero se vaya multiplicando y genera dinamismo en la economía. Esta es la pantalla. Cuando se registran, ahí tendrán el bono de registro. El botón que dice de convertir fondos funciona cuando se hace una conversión voluntaria. Alguien quiere convertir fondos de dólares a Bitcoin o Bitcoin a dólares, aunque el bono va a ser en Bitcoin. Entonces, cuando se registra, le va a aparecer esta pantalla y le va a decir, bienvenido, aquí está tu recompensa por unirte a Chivo. Y recibirá 30 dólares y abajo va a decir su equivalente en Bitcoin, que es lo que está recibiendo en realidad. En el caso del bono, está recibiendo Bitcoin. Equivalente a 30 dólares a valor de mercado en el momento de registro. ¿Este valor puede cambiar? Sí. Esta es la única vez que el 100% de personas van a recibir Bitcoin. Y estos 30 dólares puede variar. Estos 30 dólares pueden subir de precio o pueden bajar de precio de acuerdo al precio de Bitcoin en relación con el dólar en el mercado mundial. Pero, si sube a 33 o a 35 dólares, pues es un beneficio. Y si baja a 27 o a 25 dólares, pues de todos modos no pagó por esos 30 dólares y por lo tanto esto no afecta a nadie. Lo que estamos haciendo es incentivando la utilización de Bitcoin e incentivando la utilización de este sistema, que lo que va a generar es multiplicación del dinero en la economía y que haya un impulso al crecimiento económico de nuestro país. Entonces, al principio, aquí está Miguel. Él tiene, como ustedes pueden ver, en dólares, tiene 0 dólares. Y en Bitcoin, en la parte izquierda, donde dice USD, US dollars, ahí tiene 0 dólares. Y en la parte de la derecha, donde dice BTC, es Bitcoin. Ahí tiene el equivalente a 30 dólares. ¿Por qué se ponen grandes los dólares y abajo en pequeño está los Bitcoin? Porque la gente está más acostumbrada a utilizar dólares. Entonces, tanto en la parte de su billetera, tanto en la parte de su wallet en dólares, como en la parte de su wallet en Bitcoin, están expresados en dólares. Ahora bien, la parte en dólares, que es la parte de la izquierda, él tiene 0 dólares ahorita porque nadie le ha mandado dólares con remesas, él no ha depositado dólares, no ha hecho una transacción o una venta en dólares y por lo tanto aún tiene 0. Pero, la parte en Bitcoin, el gobierno le deposita 30 dólares equivalentes a los Bitcoins que dicen abajo. En el caso de los dólares, también le dan abajo, ahí dice 0, pues obviamente 0, pero cuando hayan dólares, le va a dar su equivalente en Bitcoin a manera de referencia. En el caso de los dólares, la parte de la izquierda, nunca va a variar el número de dólares. Va a variar únicamente cuánto valen esos dólares en Bitcoin de acuerdo al mercado. En la parte de la derecha, los Bitcoins que tiene, en este caso, los 30 dólares en Bitcoin que le regaló el Estado, tiene una convertibilidad abajo. En este caso, lo que va a variar es el monto en dólares, no va a variar el monto en Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Estado le depositó los 30 dólares en Bitcoin. Diferente es cuando usted reciba dólares, ahí no varían los dólares. Lo que varía es cuánto vale en Bitcoin. La recompensa, ahí está donde están las transacciones, son 30 dólares en BTC, es decir, en Bitcoin, que es lo que tiene la derecha, los 30 dólares ya depositados en su cuenta en Bitcoin. A la izquierda, tiene cero dólares, porque nadie le ha depositado aún dólares. Se pueden hacer pagos y enviar dinero fácil con un código QR. Entonces, alguien le depositó 100 dólares. ¿Cómo funciona este depósito? Bueno, pues ya vimos que se puede hacer, la persona puede depositar o puede recibir una remesa. Ahí tiene, alguien depositó 100 dólares en su cuenta, en su wallet. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo, él tiene 100 dólares en dólares. Y en el lado derecho, él tiene 30 dólares en Bitcoin. Y él decide enviar dinero. Entonces, le va a enviar a Roberto Fajardo. ¿Por qué? Porque va a comprarle una minuta. Y dice, no, te compra de minuta. Y entonces, él va a escoger, ahí tiene a Roberto Fajardo, lo va a seleccionar, va a escanear el código QR y le va a transferir 3 dólares a Roberto Fajardo. Pero, como dijimos al principio, es opcional si Miguel quiere pagar en dólares o si quiere pagar en Bitcoin. Digamos que Miguel no quiere tocar los dólares porque ese es su ahorro, pero quiere gastarse parte de los Bitcoins que le dio el gobierno. Bueno, entonces, Miguel le dice a Roberto, te voy a pagar en Bitcoin. Por eso, el artículo 7 le dice a Roberto que tiene que aceptar los Bitcoins de Miguel, pero no obliga a Roberto a vender sus minutas en Bitcoin, sino que Roberto quiere recibir 3 dólares en dólares. Él no quiere recibir Bitcoin. Roberto quiere recibir dólares porque él sus minutas las tiene tasadas en dólares y él no quiere recibir Bitcoin. No hay problema. Le envía Miguel 3 dólares en Bitcoin de lo que le dio el Estado, pero Roberto lo recibe en dólares. Entonces, se hace el pago en 3 dólares, ahí se BTC porque son en Bitcoins. Y entonces Miguel tiene los mismos 100 dólares que tenía en dólares, pero de los 30 dólares que el gobierno le dio en Bitcoin, ya solo le quedan 27, porque se gastó 3. Y como pueden ver ahí en las transacciones, él tiene la recompensa de 30 dólares en Bitcoin, el depósito de 100 dólares en dólares y el pago de 3 dólares en Bitcoin que le hizo a Roberto. Y por lo tanto, le quedan 100 dólares en dólares y 27 dólares en Bitcoin. Ahí está cuánto es el equivalente en Bitcoin abajo, a manera de referencia. Se puede hacer pagos y enviar dinero directamente a tus contactos. Digamos, ya sea para remesa o por cualquier situación. Entonces, decide enviarle 50 dólares a Patricia Portillo. Ahí pone Patricia Portillo, le envía los 50 dólares y Patricia Portillo recibe los 50 dólares, pero en este caso Miguel dice los 50 dólares que le voy a pagar a Patricia o que le voy a regalar a Patricia o que le voy a enviar a Patricia, se los voy a enviar de mi cuenta en dólares. Entonces, él le envía 50 dólares de su cuenta en dólares. Ahí le dice cómo quiere enviarlo, lo quiere enviar de sus dólares o lo quiere enviar de sus Bitcoins. Él dice, lo quiero enviar de mis dólares. Y le envía 50 dólares. ¿Por qué? Porque él quiso, así totalmente opcional. Luego, en las transacciones, ahí le va a salir el registro. Por eso es mejor que el efectivo, porque no solo es más seguro, sino que mantiene un registro de los pagos y lo que ha recibido. Ahí están los 30 dólares de recompensa, están los 100 dólares del depósito y los 50 dólares que le envió a Patricia. Aquí no sale la minuta porque es otro ejemplo. Pero si saliera la minuta, pues también salieran los 3 dólares de la minuta. Entonces, aquí la cuenta en dólares, tenía 100 dólares, le envió 50 a Patricia, le quedan 50 dólares. Así de sencillo. Y también puede recibir pagos por medio del código QR. Entonces, digamos que Miguel lo puede recibir en dólares o en Bitcoin. Entonces, lo puede recibir en dólares o en Bitcoin. Y tiene la opción de convertibilidad automática de Bitcoin a dólares. ¿Por qué? Digamos que Miguel no ha comprado minuta, no le ha enviado nada a Patricia, simplemente abrió su cuenta y recibió su recompensa de 30 dólares en Bitcoin. Tiene 0 dólares y tiene 30 dólares en Bitcoin, que le dio el gobierno. Pero él va a recibir un pago y entonces le pregunta cuánto va a recibir. Y él dice, voy a recibir 100 dólares, ya sea porque alguien se lo envía o porque él lo quiere depositar. Y entonces le pregunta cómo lo quiere recibir. ¿Lo quiere recibir en dólares? Ahí dice USD. ¿O lo quiere recibir en Bitcoin? Ahí dice BTC. Él decide recibirlo en dólares. Le va a tirar un código QR en dólares y él va a recibir los 100 dólares de la persona que le hace esa transacción. Y le pregunta si lo quiere recibir en Bitcoin o dólares. Aquí en este caso es para recibir Bitcoin y en el otro caso es para recibir dólares. Puede recibirlos como quiera, en Bitcoin o en dólares. Una vez depositados, esta persona seleccionó dólares, va a tener los 100 dólares de depósito en dólares y va a tener los 30 dólares en Bitcoin que le dio el Estado por inscribirse a la aplicación. También se pueden convertir dólares a Bitcoin o Bitcoin a dólares. De la cuenta. Si alguien tiene dólares y tiene Bitcoin, pero dice, bueno, quiero comprar Bitcoin porque quiero hacer una inversión y creo que el precio va a subir. Esto es totalmente voluntario. Nadie tiene que comprar Bitcoins. Pero si alguien quiere comprar Bitcoin, lo puede hacer desde la wallet. De una manera instantánea, segura y gratuita. Esto es una persona que ha hecho gastos, recibió dinero de María Paz, gastó dinero en la librería Jovel, gastó dinero en la pupusería Nelly. Y bueno, tiene una historia de transacciones que se puede revisar. Ahí se ve transacciones, ver todos. Ahí saldría la lista completa de transacciones. Pero luego de todas estas transacciones, Miguel tiene 944 dólares en dólares y tiene 122 dólares en Bitcoin. Y él dice, bueno, quiero comprar 22 dólares en Bitcoin. ¿Por qué? Porque él quiere. Voluntariamente, él quiere comprar 22 dólares en Bitcoin. De los dólares que tiene en su cuenta, quiere comprar Bitcoin. Puede hacerlo, compra 22 dólares y convierte los 22 dólares en el monto que el libre mercado establece de valor de Bitcoin en ese momento. Y de esa manera, hace la convertibilidad. Ahí aparecen las transacciones. Baja el monto en dólares y sube el monto que tiene en Bitcoin. Porque hizo una conversión de dólares a Bitcoin. Es una conversión que él la quiso hacer porque así quiso de manera voluntaria. No es obligación hacerla, simplemente la wallet da la opción de poder hacerla si alguien quiere hacerla. Y bien, así funciona la wallet del gobierno de El Salvador, que se llamará Chivo. Y que se podrá bajar de la App Store o de Google Play y va a estar disponible en septiembre para todos los salvadoreños. Como les expliqué hace un rato, aquí nadie estará obligado a recibir Bitcoin si no quiere. Los que han tratado de sacar de contexto el artículo 7, se les olvida que hay un artículo 8 y se les olvida que hay un artículo 12. Una vez que se lee la ley completa, así como se la leí hace un rato, se pueden dar cuenta que no hay obligación en recibir Bitcoins. Solo se hace que se tienen que aceptar los Bitcoins. Y se convierten a dólares si usted sí lo desea. ¿Por qué? Porque si no, van a tener Miguel los dos dólares que le pagaron y va a ir a comprar y decide recibirlos en Bitcoin. Y luego va a ir a comprar y no le van a aceptar esos Bitcoins. Entonces, para garantizar de que le acepten sus Bitcoins, no solo a Miguel, sino a los turistas, a los inversionistas, etc. Tenemos este sistema para aceptar los Bitcoins, pero recibir dólares, si así lo desea. Ahora, si alguien quiere recibir Bitcoin, lo puede recibir. Que el Bitcoin fluctúa en el mercado y sube de precio, ¿puede bajar de precio en relación al dólar? Por supuesto. Pero esto es voluntario. Si alguien quiere recibir Bitcoin o alguien quiere invertir en Bitcoin, es porque él así lo quiso. ¿Puede ganar dinero? Sí, puede ganar dinero. ¿Puede perder dinero? Sí, puede perder dinero. Como en toda inversión, eso es algo que alguien lo decide. Ah, pero los salvadoreños estarán obligados a utilizarlo. No, los salvadoreños tendrán una aplicación donde podrán recibir los Bitcoins, los comercios, los pequeños empresarios, los comerciantes por cuenta propia, etc. Y van a poder recibir los Bitcoins. ¿Cuáles Bitcoins? Los Bitcoins de los turistas, los Bitcoins de los inversionistas, los Bitcoins que vengan al país, los Bitcoins que el gobierno le entrega a la gente. Y va a poder recibir esos Bitcoins, perdón, aceptar esos Bitcoins, pero puede recibirlo en Bitcoins o puede recibirlo en dólares. Entonces, si alguien vende un producto, digamos, un puesto de mercado, y una señora vende fruta, y esta fruta la vende en 5 dólares, y llega alguien y le dice a un turista o un salvadoreño que tenga Bitcoin, y le dice, quiero comprarle esos 5 dólares de fruta, puede comprárselos, y ella lo acepta, pero dice, yo no quiero recibir los Bitcoins, no me quiero arriesgar, esta fruta la pagué en dólares, tengo que sacar el pago de la fruta, la ganancia, etc., el pago del puesto, mis gastos, y entonces la señora quiere aceptarlo en dólares. Pues sencillamente, así como explicamos cómo funciona la app, ella hace la transacción, pero aprieta el botón de recibir dólares, y se va a depositar en su cuenta 5 dólares. No va a recibir Bitcoin, si uno lo quiere, va a recibir 5 dólares. Es totalmente opcional. ¿Por qué es opcional? Porque sí hay un artículo 7, pero también hay un artículo 8, y también hay un artículo 12. Al leer todos los artículos, o simplemente ver cómo funciona la wallet, pues se puede entender que no va a afectar a nadie, que nadie va a recibir Bitcoins que no quiere, a excepción de los 30 dólares en Bitcoin que el gobierno le va a regalar, que no entendería por qué alguien no lo va a querer. Y va a tener la posibilidad de hacer transacciones con la wallet si así lo desea. Si no lo desea, no hay problema, el efectivo sigue funcionando. Es más, el único efectivo que funciona en El Salvador son los dólares. El Bitcoin no tiene papel moneda, no tiene billetes, ni tiene monedas como tal. Por lo tanto, no hay efectivo en Bitcoin. Así que el 100% de transacciones en efectivo seguirán siendo en dólares. No habrán transacciones efectivas en Bitcoin porque es imposible. Por lo tanto, si usted hace sus transacciones en efectivo, pues no le va a afectar en nada. Al contrario, le va a dar un beneficio. ¿Por qué? Bueno, varios beneficios. Primero, al bajar la wallet recibe 30 dólares en Bitcoin, lo con los cuales puede consumir, puede comprar lo que usted quiera. Y el otro beneficio es que va a tener una aplicación por si llega un salvadoreño o llega un turista o llega un inversionista a comprarle su negocio o a pedirle un servicio o un producto. Usted puede aceptarle sus Bitcoins, pero recibir dólares en su cuenta. Entonces, si usted cobra 10 dólares por algo y le pagan, y el turista le dice, ¿puedo pagar en Bitcoin? Claro, no hay ningún problema. Usted aprieta el botón y recibe. Si quieren Bitcoins, con las fluctuaciones del mercado para arriba o para abajo, o lo reciben dólares, donde sus 10 dólares van a ser 10 dólares. Entonces, de nuevo, no hay ninguna afectación para nadie y sí hay muchos beneficios, tanto para las personas como para la economía de El Salvador, por la generación, no únicamente de inversión o la llegada de turistas, inversionistas y emprendedores en Bitcoin, sino que además tendrá un factor multiplicador en la economía, como explicamos al principio, en donde el que cobra Bitcoins y los ingresa a la economía no se va a quedar necesariamente con esos Bitcoins ahorrados, aunque los puede tener ahorrados. Lo más probable es que vaya y los consuma a otro lado y, por lo tanto, va a haber una cadena de consumo que no solo lo va a beneficiar a él, sino que va a beneficiar a otros comercios y al final se van a beneficiar entre más Wallets y más personas hayan utilizando la Wallet del gobierno o incluso otra Wallet, va a haber más multiplicación del dinero y más personas van a tener el beneficio de este crecimiento económico que, de otra manera, si no hiciéramos esta ley, no lo tuvieran. ¿Hay beneficios? Sí, muchos. ¿Hay afectaciones? Ninguna. Nadie va a tener que recibir Bitcoin si no quiere. No debería haber ninguna oposición a algo que va a traerle beneficio a la gente y que no le va a traer ninguna afectación a nadie. Más que, obviamente, la oposición política, pero ¿quién va a creerle a la oposición política? Ya nos mintieron con el bimonetarismo en la ley de integración económica, nos han mentido toda la vida, creo que cometeríamos un grave error si le vamos a creer ahora. Esta es una ley que se hace para beneficio de la población, es una ley que nos abre al mundo, es una ley que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador y es una ley que, como les he explicado acá, solo trae beneficios para las personas y no trae ninguna afectación. Es así de sencillo, así de fácil, y, pues, al final todos van a ver los beneficios una vez esto empiece a funcionar el 7 de septiembre. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas noches. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Agradecemos a los medios de comunicación, a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Agradecemos a los medios de comunicación, a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Agradecemos a los medios de comunicación,